¡Hola a todos! Yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Destiny. En esta oportunidad les voy a mostrar cómo pueden abrir el cofre secreto llamado Quemadores Celestes. Bueno, este cofre lo conseguimos únicamente aquí en Alocabrazado de Oryx y va a estar detrás de unas puertas cerradas, por lo tanto tendremos que seguir algunos pasos para poderlo abrir. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es conseguir una baliza de mando de Quemadores Celestes. Este es un nuevo consumible que parece una llave, ahí la están viendo. Y esto lo conseguimos al momento que estamos matando cabales, solamente tendremos que tener un poco de suerte. Y entonces lo que les recomiendo es que traten de farmear estas llaves o de conseguirlas en el Alocabrazado de Oryx. También lo pueden hacer en asaltos donde nos tengamos que enfrentar contra cabales. Y simplemente con un poco de suerte la van a ir consiguiendo. Ya una vez tenemos el consumible nos vamos a ir hacia el Alocabrazado de Oryx y vamos a entrar a la nave de los cabales. Simplemente al momento de iniciar la patrulla vamos a ver la nave al frente. Solamente entramos y vamos hacia la izquierda, vamos a encontrar aquí como un puesto de mando. Y aquí vamos a decirnos que podemos activar la baliza de los Quemadores Celestes. Aquí utilizamos este nuevo consumible. Y tendremos que esperar unos cuantos segundos para que llegue una nave cabal dejando unos enemigos. A estos enemigos simplemente los tenemos que matar. Son como unos refuerzos cabal, entonces solamente los vamos a matar. Así que les recomiendo que si no tienen demasiado nivel traten de hacer esta parte con amigos. Ya que van a encontrar una gran cantidad de enemigos cabales ultra o que tienen su vida en amarillo. Y si no tienen muchos amigos pues lo que pueden hacer es esperar que en esta zona, en este sector del Alocabrazado de Oryx. Pues hayan varios enemigos para poder activar lo que sería la baliza de mando de los Quemadores Celestes. Ya una vez que matamos a todos los enemigos va a aparecernos un mensaje abajo en la parte de la izquierda. Que dice los cabal han invocado a su campeón. Entonces en este momento llegará otra nave con más refuerzos cabal. Y además de la nave que está estrellada dentro del Alocabrazado de Oryx. Saldrá un jefe mucho más fuerte que se llama Balustrauk. Y este jefe es el que tendremos que matar para continuar con la siguiente parte. Así que aquí traten de cuidarse bastante, de no estar muriendo todo el tiempo. Y obviamente como les digo traten de hacer esto con amigos para que se les facilite un poco más. O que haya más jugadores dentro del Alocabrazado de Oryx. Ya una vez eliminemos a este enemigo Balustrauk. Pues él va a dejar un nuevo consumible en el suelo que se llama Códigos de Despliegues de Quemadores Celestes. Así que este es un consumible diferente al que teníamos en la vez pasada. Solamente que la imagen es exactamente igual que la anterior. Entonces lo único que tendremos que hacer es pasar sobre su cadáver o donde lo hayamos matado. Y de todas maneras lo podemos ver como si fuera un engrama de color blanco. Solamente pasamos por encima de él y lo vamos a encontrar. Yo aquí en este caso no lo encontré ya que ya lo tenía dentro de mi inventario. Ya lo tenía dentro de mis consumibles. Así que por ese motivo no lo volví a ganar. Este consumible de códigos de despliegue de quemadores celestes. Solamente se puede ganar una vez y no se puede acumular. Ese es el motivo por el cual no lo volví a ganar en este momento. Ya una vez que tenemos el nuevo consumible nos vamos a dirigir hacia la zona llamada Mausoleo. Aquí dentro del acorazado de Oryx. Que es el mismo lugar que ya les he mostrado en anteriores videos. Donde se puede farmear lo que sería copos de adio o esporas de gusanos. Para mejorar nuestras armas, armaduras y conseguir las espadas de leyenda. Entonces simplemente nos dirigimos hacia esta zona. Y vamos a dirigirnos hacia otra nueva parte de lo que sería la nave cabal. Pero que solamente aparece por este lado. Entonces simplemente vamos a buscar la zona donde nos podemos subir. Realmente es muy sencillo. Solamente nos subimos en más o menos como en esta plataforma que se ve aquí. Y vamos a llegar hacia la parte donde se encuentra la nave espacial. Ya una vez que estamos aquí vamos a encontrar este nuevo puesto de mando. Ahí tendremos que utilizar el nuevo consumible que hemos ganado. Entonces simplemente nos acercamos y activamos lo que serían los códigos de despliegue de quemadores celestes. Ya una vez que completamos esta parte nos van a dar la siguiente parte de la misión. En mi caso era matar enemigos de la colmena. Pero aquí puede ser para ustedes diferente. Puede ser matar poseídos, matar cabales. Así que simplemente tienen que esperar a que les diga que es lo que tienen que matar. Arriba en la parte de la izquierda les aparece un porcentaje. Entonces simplemente busquen a estos enemigos y traten de matarlos. Hasta conseguir el 100% de lo que les están solicitando. Ya una vez completen esta parte les dará la siguiente parte de la misión. Y es llegar hasta una zona, hasta una ubicación en un tiempo determinado. Ahí arriba en la parte de la izquierda les aparecerá un contador con el tiempo en el que tienen que llegar a cierto sector. Que además está marcado en el mapa. Así que no tienen que preocuparse demasiado. Simplemente sigan el recorrido, no se distraigan con enemigos. Y lleguen bastante rápido hasta el sector. Ya una vez que llegan a la zona o al sector donde les han indicado. Tendrán que esperar ahí unos cuantos segundos mientras se completa esta parte de la misión. Ya después de esto apenas completamos lo que sería el 100% de estar en la ubicación. Y recuerden que estas ubicaciones son al azar. O sea no siempre van a llegar al mismo lugar. Entonces nos va a dar la siguiente parte de la misión. La siguiente parte de la misión tendremos que ir hacia donde se encuentra un enemigo. Y también nos dan un tiempo. Así que les recomiendo que lo hagan también bastante rápido. No se distraigan con enemigos que puedan encontrar en el camino. Sino simplemente vayan rápido a donde está el enemigo que tienen que eliminar. Ya una vez estén ahí simplemente eliminenlo. Y de esa forma van a completar esta parte de la misión. Aquí les van a dar un nuevo consumible. Que se llama pase de seguridad de quemadores celestes. Entonces este es ya la llave que tenemos que utilizar para abrir la puerta secreta. Y de esa forma vamos a poder conseguir el cofre secreto de los quemadores celestes. Entonces lo que tendremos que hacer es simplemente regresar a la zona de mausoleo. Regresar a donde nos subimos donde estaba la nave. Y vamos a ir hacia la parte de la derecha donde están las puertas cerradas. Y con la nueva llave que tenemos pues vamos a abrir esta puerta. Entonces nos acercamos a la puerta y utilizaríamos el consumible que acabamos de ganar. El pase de seguridad de los quemadores celestes. Y aquí en el centro vamos a encontrar únicamente un cofre. Que es el cofre de los quemadores celestes. Y de esa forma ya utilizando nuevamente el consumible. Vamos a abrir el cofre. Y vamos a recibir bastantes recompensas que son al azar. Hay una recompensa que es un fragmento calcificado. Que ese si nos va a dar siempre la primera vez que lo abramos. Y del resto podríamos recibir engramas de leyenda, engramas azules, runas y bueno. Otras recompensas además de experiencia para nuestra facción. Y también experiencia de Eris. Así que esto está totalmente genial. Y esta es la forma de poder conseguir el cofre de quemadores celestes. Entonces espero que les haya gustado el video. Si fue así no olviden dejar su like favoritos. Comenten que tal les parece esta forma de conseguir este cofre de los quemadores celestes. Y por supuesto no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Entonces espero que todos puedan abrir este cofre y ganar las recompensas. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!